¿Para cuántos de ustedes es momento de cambiar? Es momento de salir, momento de hacer, momento de crear. Yo sé que para muchos de ustedes es como que ya, ya estoy hasta acá de vivir así. Es imposible vivir una vida positiva rodeado de gente negativa. Eso es, dalo por hecho. Enrique, pero es que tengo gente en mi casa que es así porque es mi familia. Ok, hay que aprender a decir, sí, claro, qué feo. Bueno, con permiso voy a trabajar. Ay, que la economía que está muy mal, que tú no puedes. Sí, verdad, tienes razón. Bueno, gracias y te vas. Hay que aprender a hacer eso porque sabes que si no, si te enganchas con esa energía, nada más te van a traer para abajo. Mi pregunta es, ¿tienes una tribu que te soporta? ¿Tienes grupos? ¿Tienes personas que te impulsan? Te dicen, ah, tú quieres lograr eso. Yo tengo la estrategia. Es más, yo tengo al conocido. Es más, yo tengo ese tipo de personas son las que te van a impulsar. Eso es contexto. Te estás enseñando, te estás entrenando a jugar más grande o seguimos jugando pequeño porque tengo miedo, porque no sé, porque se vale. Pero para cuántos de ustedes es momento de cambiar, es momento de salir, momento de hacer, momento de crear. Yo sé que para muchos de ustedes es como que ya, ya estoy hasta acá de vivir así o de estar limitado o de escuchar a esta gente o de no crear, no vivir. Porque aparte de todo, una de las cosas que más ama el ser humano es expresarse creativamente. Es tomar su arte, su habilidad, lo que sea que sea eso y expresarlo en el mundo a través de la cocina, el coaching, el derecho, la medicina, lo que sea, la medicina alternativa, lo que sea, lo que más añoramos es expresarnos creativamente a través de esas cosas. Después tenemos miedo y luego lo encapsulamos y lo guardamos en nuestro ser y ya a veces lo olvidamos y estamos deprimidos o no sabemos que nos apasiona, lo que sea. Ahí está, ahí está dentro de ti. Quiero ayudarte a sacar eso al mundo. Sí.